Ante la no realización del Día Sin Carro, Montería adelanta este jueves una jornada ambiental con diferentes actividades en varias zonas de la ciudad, donde los monterianos tendrán la oportunidad de participar en acciones que fomentan el cuidado del planeta y la sostenibilidad ambiental. Las jornadas se desarrollarán en las nueve comunas de la ciudad con actividades que incluyen ferias de servicios institucionales, ferias ambientales, charlas de sensibilización e intervención en zonas verdes, entre otras. La invitación de las autoridades a los ciudadanos es, en este jueves, a movilizarse en medios alternativos al automóvil, como el transporte público o la bicicleta. Este año, Montería no realizó el Día Sin Carro y Sin Motocicleta para evitar mayores afectaciones al sector transportador impactado por los bloqueos de vías que se prolongaron por más de una semana.